Música Hoy es martes 24 de enero del año 2023 Estamos con la famosa española de Islas Canarias Loreto Moreno 40 años No oficiales todavía Papá cubano y mamá dominicana ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Ahí va Bueno, don Aurelio Yo me dediqué siempre a trabajar en la hostelería Aquí vivimos del turismo fundamentalmente Y ahora, pues, cuando le cuente un poco mi historia entenderá Pero yo un día Yo siempre me sentía triste Porque yo no había encontrado mi vocación Yo no sabía a qué dedicarme Y un día yo descubrí a un señor Que se llama Aurelio Mejía Y entonces yo me obsesioné Viendo vídeos de Aurelio Mejía Día, tarde, noche, madrugadas Enteras Durante Casi dos años Todo el mundo que vive en mi casa Sabe que se ha acostado Y se ha levantado con su voz Con sus sesiones Con sus consejos Con tanto, tanto, tanto Y al final yo empecé por mí misma De forma autodidacta A practicar con mis amigos Y de ahí, pues, acabé siendo terapeuta De hipnosis, entre otras cosas Y, pues, nada Eso es a lo que me dedico A mí me siento tan nerviosa Porque yo a usted lo admiro mucho Y lo tengo mucho cariño Porque he pasado tantas horas con usted Sin que usted lo sepa Que digo Qué barbaridad Yo estar aquí delante de Aurelio Mejía Qué fuerte Me emociono y todo Fíjense lo que le digo Bueno, eso lo voy a publicar en YouTube ¿Eh? Eso lo voy a publicar en YouTube Eso que acabé de decir Qué barbaridad No me lo puedo creer Yo tampoco Ya somos dos De verdad, Aurelio Yo he aprendido mucho con usted He sanado mucho Y yo Gracias a usted De verdad Y he ayudado a mucha gente Gracias a lo que he aprendido de usted Y Y ahora estamos aquí Bueno, no me lo puedo creer Entonces continuamos ¿Qué paisaje te gusta? Uf La naturaleza El campo La playa Lo que quiera De día De noche No, eso cambia Si es de noche es con tiburones Si es de día es con delfines No, no, con delfines Ay, Aurelio ¿Qué? Qué curioso esto Qué curioso, ¿verdad? Muchas gracias ¿Qué le puedo decir? No, pues ¿Qué le quiere decir a sus fans? A sus admiradores Nada Que 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 le No tengo ningún admirador Ningún fan todavía Pero Pero que nada Que los saludo a todos No sé, Aurelio Que Muchas gracias Que Es increíble Porque Cómo se vive Desde aquí Esta Sabe La terapia Y Cómo la mente Hace Dice las cosas Mientras una está pensando en otra Es una cosa muy extraña Y Y nada Muchas gracias Yo estoy encantada De De haber compartido Hoy con usted Me siento mucho mejor ahora Mucho más tranquila Mucho más serena Porque ya usted Es El bálsamo sanador Es usted Bueno Entonces te hago la pregunta Te hago la pregunta Que le hago a todas las jovencitas Yo sé cuál me va a hacer Que si comparto el vídeo Pero Aurelio Yo le digo Y lo ponemos Eso sí Sí, sí, sí Usted puede con eso hacer lo que quiera Que yo eso se lo digo de corazón Y es verdad Es la verdad Bueno, bueno Ya usted sabe cómo ver el vídeo O le explico No, explique Me explique Eso está En Sky Y usted maneja redes Eso está en el chat Esos cuadritos negros Que tú ves en el chat Ese es el vídeo Sí Y usted maneja redes Usted sabe ver eso Sí, sí Vale Sí, vale Dentro del mismo chat de Skype Ahí se puede ver Ahí en el chat de Skype Ahí está Vale Y si lo quieres guardar En el disco duro De tu ordenador Le haces clic Con el botón derecho Del mouse Y aparece una opción Que dice Guardar como Vale Le pones un nombre Y ya te lo guarda Si son dos O son tres Son tres nombres distintos Tres descargas Vale Perfecto Bueno, famosa Acuérdese que me prometió Uno de los primeros libros Yo Si hago algo Respecto a la escritura Si hago algo Ya le digo Momentico Momentico ¿Cómo así que si hago algo? Es que eso ya está decretado Ya eso no tiene reversa Si yo Cuando yo lance ese libro Yo Usted será el primero Ah, bueno, listo Acuérdese que es el primero Porque el otro libro Se va a llamar Yo soy Yo soy Fíjese usted Digo ¿Cómo que yo soy? Es que yo A nivel consciente Yo no hubiera puesto ese libro No, ya están O sea, ese título Los dos títulos Están muy buenos El diario de Loreto Y después Yo soy Y fíjese que Es una pulsión Que tengo desde niña El escribir Pero el escribir Contenido Que mi hermano O otra gente Lo lee Y se quedan Dicen Loreto ¿Por qué no publicas? Pero yo nunca publico nada Publicaba Publicaba Yo no publicaba nada Voy a empezar a publicar A ver si me pongo A ver si ahora me pongo Con disciplina y con todo Le daré noticias Ya verás Bueno Lo quiero mucho Don Aurelio Chao Escúcheme lo que yo le digo Yo sé que usted No me conoce Pero yo a usted Lo quiero mucho Pero mucho Para mí usted es como un abuelo Yo lo quiero muchísimo Y he aprendido mucho de usted Como que mucho análisis Tres parálisis Y como tantas 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 cosas Que he aprendido De verdad Que no se pueden explicar En un rato Porque ya no es solo Lo que uno aprende Con las terapias Sino lo que se traduce De usted mismo Lo que usted emana De lo que usted hace Del buen hacer De la impecabilidad Hay muchas cosas Que yo aprendí Y lo admiro mucho Y lo quiero mucho Y que sepa Que esta negra Aquí en Canarias Le piensa Y le tiene buenos sentimientos Para usted Para sus nietos Para sus hijos Todo O sea Que lo quiero mucho Don Aurelio De lo negra Adiós Gracias Adiós Mua 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 Adiós Mua 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 m fa quina mua mua m�ay 지금